El patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. El 18 de abril celebramos el Día Internacional de Monumentos y Sitios, buscando promover de esta manera la toma de conciencia y sensibilización por el cuidado del patrimonio. Justamente, la Municipalidad de Lima, con la aprobación del Plan Maestro, viene trabajando en la recuperación integral progresiva y permanente del Centro Histórico de la Ciudad. Cada monumento intervenido por ProLima es una forma de recuperar nuestro legado histórico para las futuras generaciones. Monumento es memoria, la memoria de un tiempo pasado, pero que tiene un sentido para nuestro presente. Eso es el patrimonio cultural, lo que nos identifica a todos a pesar de nuestras diferencias, en el cual podemos encontrar un origen común y un punto de unidad. El patrimonio cultural e propone que tenemos en la recuperación de unidad. El patrimonio cultural, lo que nos ayudamos a tener un tiempo durante laónica y asistir a todos los patrimonios, en el que nos ayudamos a confiar que tenemos en la recuperación de las variables. LEMONO FIBLEDE 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 Gracias.